Queda tu momento así, no mires hacia mi que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo y me ha pasado antes que no pueda hablar Tal vez piensas que soy loco y he sardado un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí que no eres para mi Y lloro sin ti, y lloro sin ti, nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí Y mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo entendí que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí que no eres para mi Y lloro sin ti, que lloro sin ti zaman natural